muy buenas amigos de youtube hoy os traigo un tutorial de cómo instalar bluestacks 3 que es la última versión que han sacado del emulador de android para pc para windows y para ello lo primero que vamos a hacer es en entrar en la página de bluestacks puntocom en este caso barra es porque estamos en españa y le daríamos a descargar bluestacks yo la tengo descargada si veis que nos aparece os vais aquí a bluestacks 3 y la descargáis una vez descargada le damos aquí al instalador le damos a ejecutar nos pedirá permisos administrativos le decimos que sí y ya le daríamos a instalar ahora o personalizar la instalación yo como quiero una una instalación personalizada porque no lo quiero instalar en c media carpetas a este equipo buscaría el de program data y bluestacks le doy a aceptar y le de instalar ahora la verdad que se demora un poquito son casi dos gigas lo que ocupa esta versión y una vez que esté instalado os enseñaré cómo configurarlo además es muy sencillo esta versión de bluestacks está expresamente diseñada para videojuegos y se pueden configurar muchos 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 parámetros hay otros que podrían mejorar esperemos que en próximas versiones mejoren pero de momento no es el caso y ya está aquí cargándonos el engine que esta vez tiene engine se llama engine aquí nos explica brevemente cómo funciona y mientras nos carga el engine nos vamos aquí a configuración y lo configuramos como queramos en este caso lo quiero configurar a 1920 x 1080 el engine lo podemos configurar en direct x o en open gl el número de cpu es que le queremos asignar yo en este caso le voy a asignar dos o no le voy a asignar cuatro que para eso tengo en este ordenador un octa core le voy a asignar cuatro gigas de memoria ram luego aquí tenemos una tecla de jefe por ejemplo le ponemos una j si hacemos un control al j desaparece totalmente bluestacks por si lo instaláis en el ordenador del trabajo aquí las notificaciones de las apps las preferencias si instalas cualquier aplicación te aparecerá en el escritorio al icono yo no quiero que me aparezcan lo que son los accesos directos y de instalar yo que sé por ponerte el mejor ejemplo te instalas el bainglory y te aparece en el escritorio el el icono de bainglory para ejecutarlo ya directamente luego las actualizaciones se supone que en esta versión ya funcionan cosa que en la versión 2 por mucho que buscamos las actualizaciones siempre te decía que estabas en la última y era mentira pero bueno yo creo que el tema de las actualizaciones para la versión de pago el que paga pues podrá actualizar automáticamente el que no paga pues lo tiene que actualizar a mano es evidente y bueno ya una vez que tenemos todo configurado le damos a reiniciar y nos reiniciará en el engine tarda un poquito en cargar es esta barrita de aquí abajo y mientras os presento lo que es el desktop de blue tags que sería este de aquí con este fondo de esta catedral que aquí es donde irían todos los iconos de de las aplicaciones ahora tendríamos que iniciar sesión con nuestra cuenta y ya una vez que estés iniciado no quiero recibir ni noticias ni ofertas de google play le damos a aceptar aquí pondríamos el nombre que queramos y ya estaríamos dentro de lo que es el el play store es del google play como se llame yo lo siguiente que hago siempre y lo sabéis voy a cerrar el el blue tags de momento es irme al regedit regedit especifico porque hay mucha gente que no sabe ni escribirlo y nos vamos a hotkey local machine software a blue tags a west android config y aquí buscamos el gi render mod que es este de aquí y habitualmente viene con un 4 le ponemos un 1 si tenemos una tarjeta gráfica potente si no es el caso le damos a un 2 o un 3 pero si tenemos una gráfica potente como es mi caso que tengo una de 8 gigas pues le pongo al 1 que exprima la gráfica al máximo luego como habéis podido observar en el fondo de pantalla había una catedral que a mí me parece que está bien pero a mí no me gusta y me gusta cambiar el el fondo de pantalla que eso por ahora de forma nativa no se puede y a mí me gustaría bastante así que busco blue tags me voy a la ubicación del archivo vuelvo a darle a la ubicación del archivo ya estoy en la carpeta del blue tags y aquí en assets tenemos el fondo de pantalla por aquí en algún sitio el de esa catedral a ver si lo encontramos porque aquí están todas las imágenes del blue tags y yo me la he saltado la he perdido no sé a ver si aparece aquí la tenemos ese es el nombre de lo voy a copiar el nombre borrosa imagen y ahora me voy a imágenes por ejemplo a wallpapers y quiero estar aquí la copio la pego en esta carpeta y la renombro por el por el nombre de wallpapers le doy a pegar y ya la tenemos como fondo de pantalla ya podemos cerrar esto ejecutamos el blue tags esto es un truquito para poder personalizarlo un poco y ya tenemos aquí el flamante AMG el A45 edición 1 como fondo de pantalla a ver si nos carga el engine yo os termino de explicar un poquito como funciona bueno aquí tenemos una carpeta donde está el play store el google play este la cámara, el navegador y la configuración si nos vamos a la configuración pues es la típica configuración de cualquier android luego aquí tenemos un centro de aplicaciones que nos ha creado blue tags con todo tipo de juegos luego los mejores clasificados, colecciones desde aquí ya podríamos instalar el que quisiéramos luego tenemos un centro de ayuda por si tenemos alguna duda o cualquier cosa podemos escribir aquí la pregunta y seguramente que esté la respuesta y luego os voy a adelantar un poquito aquí en google play tenemos el arena of valor que mi siguiente vídeo va a ser como configurarlo para poder jugarlo lo que es el arena of valor es una versión muy parecida al mobile legends es un MOBA están los dos basados bastante a a League of Legends que es para PC y para Macintosh y nada hasta aquí el vídeo de cómo configurar blue tags 3 y en próximos vídeos os explicaré cómo jugar a juegos con esta con esta unidad espero que os haya gustado ya sabéis os podéis suscribir a mi canal de SPL incluso a mi canal de ISABDES Gaming o ISABDES Nightcore y ya sabéis si tenéis alguna duda dejar un comentario en el vídeo que yo estaré encantado de responderlo así que eso es todo por ahora y nos vemos muy prontito chicos un saludo